Ya vamos a hacer el análisis correspondiente, mientras tanto escuchamos a Jaime Belolio, ganador en la comuna de Providencia. Hace cinco años atrás, Providencia fue muy dañada, por ejemplo, por la violencia y quienes justificaron la violencia, dentro de los cuales hoy día algunos están en el gobierno. Y le hace daño porque la violencia es la antítesis de la democracia. Entonces, el abuso de poder, la corrupción, son cosas que dañan mucho la esencia misma de la democracia. Necesitamos recuperar esos espacios para que las personas confíen en sus instituciones y la primera de ellas tiene que ser la alcaldía. El canal de electo está más en vivo para Meganoticias. ¿Cómo asume este triunfo ahora y cuál es el desafío para el municipio de Providencia? Bueno, para nosotros es un gran honor y una gran responsabilidad porque la verdad es que conseguimos un gran triunfo que ha sido también labor de lo que han hecho los vecinos y vecinas, de lo que ha hecho Bebel y Matei acá. Y estamos felices, pero como digo, es una gran responsabilidad. Y nuestra principal labor es mantener esa vida buena que existe aquí en Providencia. Queremos hacer especialmente inversiones en materia de seguridad, pero estamos más seguros, no en la medida que nos encerramos más en nuestras casas, sino que ocupamos más nuestros espacios públicos. Por tanto, significa más espacio para el deporte, para la cultura, para la familia, la preocupación por los adultos mayores. Y también queremos que la avenida Providencia, que ha sido deteriorada por distintas razones, entre ellas también por aquellos que le hicieron violencia a nuestra comuna, la podamos recuperar para que sea un clásico y no una ruina. A todos nos pasan los años, podemos ser un clásico y una ruina, Providencia es un clásico. Y por lo mismo necesitamos buenas inversiones porque tenemos que hacer más inversiones sociales, particularmente en los adultos mayores. Se lo agradezco. Muchas gracias. Gracias, Jaime Belolio, en estos momentos ganador en la comuna de Providencia. Veíamos hace algún momento, Mauricio Andrea, digámoslo así, el caricello. Por una parte, la municipalidad de Santiago, que pasa a manos de la derecha, y ganando y arrebatándole a la izquierda una comuna emblemática, pero al mismo tiempo, perdiendo la derecha.